Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 20 de agosto de 2024. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos más noticias de bancos centrales. China yendo al rescate de su mercado inmobiliario y conversaremos sobre por qué Lula en este nuevo mandato está asustando a los inversionistas mundiales. Los mercados globales de acciones están en camino a su mayor racha positiva del año ante las apuestas de que la Reserva Federal va a bajar las tasas en septiembre. Otro que sube es el oro. Alcanzó un precio récord de más de 2.500 dólares la onza. Veamos qué pasa con los bancos centrales. El Banco de Japón publicó dos documentos de investigación que indican que la subida de tasas sigue sobre la mesa. Por su parte, el Riksbank de Suecia afirmó que podría bajar su tasa de interés hasta tres veces más este año tras el recorte de un cuarto de punto de hoy. Más tarde hoy hablarán Michael Barr y Rafael Bostich de la Fed. El presidente de Estados Unidos Joe Biden hizo un emotivo llamado a los demócratas para que apoyen a Kamala Harris en su discurso de despedida de la primera noche de la Convención Nacional Demócrata. Biden dijo que elegir a Harris como su vicepresidenta fue la mejor decisión que tomé en toda mi carrera. En noticias corporativas, Edgar Bronfman Jr. presentó formalmente una oferta de 4.300 millones de dólares para comprar el control de Paramount Global y anular una oferta existente de Skydance Media. Por su parte, la Unión Europea dijo hoy que planea un arancel del 9% para los coches Tesla importados desde China. Y siguiendo con China, el país busca apuntalar su mercado inmobiliario. Según fuentes, estudia la posibilidad de emitir bonos especiales para ayudar a los gobiernos locales a comprar viviendas que no se vendan. Pasemos ahora a América Latina. México planea captar fondos mediante bonos Samurai por primera vez en casi dos años. El país estudia colocar seis tramos de bonos que van de 3 a 20 años, según una fuente familiarizada. El presidente de Argentina, Javier Milei, canceló su viaje a Ciudad de México para asistir a la Conferencia de Acción Política Conservadora, según informó su oficina de prensa. Y como decíamos, vamos a hablar de Brasil. Es por lejos la mayor economía de América Latina, pero en los últimos años el país ha estado perdiendo relevancia a los mercados financieros mundiales. Como ejemplo, la ponderación del país en el principal índice de mercados emergentes de MSCI se ha reducido a la mitad en las dos últimas décadas y no ha habido ni un solo IPO en los últimos tres años. Los inversionistas mundiales rehuyen al país y uno de los factores principales es el gasto fiscal que el presidente Lula se resiste a cortar de golpe. De hecho, cada vez crece más el temor por el déficit que está en más del 10% del producto. Leda Albim es periodista de Bloomer News en Sao Paulo y a continuación nos cuenta más. Lula no es un nombre diferente en el mercado. Es muy conocido porque ya estaba en el gobierno hace dos décadas pasadas y se han pasado casi dos años desde que él retornó para el poder en Brasil. Para los inversionistas han sido un poco sombríos porque la divisa ha bajado, los rendimientos de la deuda gubernamental han subido y el mercado bursátil solo ha logrado la mitad de las ganancias registradas en el resto de los mercados emergentes. Y todo eso contrasta fuertemente con la primera etapa presidencial de Lula, que fue en el inicio de los años 2000. Porque el contexto mundial también era muy diferente. Los precios de las materias primas que Brasil producía estaban por las nubes, lo que atraía un flujo cada vez mayor de dólares a la nación y las tasas de interés mundiales estaban en niveles mínimos, lo que empujaba muchos de los inversionistas a buscar estos activos de riesgo que pudieran generar mayores rendimientos. Ahora los precios de las materias primas son planos en el mejor de los casos y las tasas de interés están en los niveles más altos de las últimas generaciones en Estados Unidos y otros países. Y Lula, por su vez, tiene un gobierno de que el déficit fiscal es una de las mayores preocupaciones porque impacta mucho el outlook para las deudas y para la salud de la economía brasileña. Y para un gobierno que tiene un histórico de gastar mucho, es una preocupación constante para los inversionistas porque ellos quieren una austeridad fiscal mayor. Entonces, eso trae un poco de inseguridad por el lado de los mercados. Leda, entonces, ¿cuál ha sido el discurso de Lula en los últimos meses sobre este tema? Lula ha hecho discursos en que dice mucho sobre la austeridad fiscal y cómo es importante para su gobierno porque también quiere traer un poco de seguridad para los mercados, pero también no quiere comprometer a estas inversiones, a proyectos sociales, porque es parte de lo que aseguró su regreso en el poder, esa base de votantes que es muy popular para estos proyectos sociales. Entonces, quiere tener una austeridad fiscal, pero no está haciendo mucho de las acciones que va a insegurar eso porque no quiere también cortar a estos proyectos. Por último, un yate propiedad del multimillonario Mike Lynch, fundador de la empresa de software Autonomy, se hundió cerca de la costa de Sicilia. No se han encontrado sobrevivientes. Lo acompañaba su mujer, su hija y otros ejecutivos de Wall Street como Jonathan Blumer, presidente de Morgan Stanley International. Lynch estaba celebrando su victoria tras una lucha legal contra Hewlett-Packard. Eso es todo por hoy. Desde esta semana, Bloomberg News en Español también está disponible en LinkedIn. Puede ver nuestro newsletter Cinco Cosas o los canales en YouTube, X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes, Bloomberg Daybreak.